En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Organizaciones sociales y estudiantiles exhortaron al gobierno de Michoacán a que mejore las unidades de transporte público y se haga un estudio real, dijo el diputado Eleazar Aparicio III en el marco del foro El Transporte Público Que Queremos. Las amas de casa, los estudiantes y la sociedad en general se han estado quejando de esta alza que desde el gobierno, desde el Ejecutivo, de manera unilateral, a través de la cocotra, hizo, publicó y ya se está dando. Una alternativa para apoyar a los usuarios es que el Ejecutivo Estatal aplique un subsidio para que disminuyen las tarifas, propuso el legislador. Subsidiando el transporte público en los casos necesarios, igual como en algunas ciudades, como el Distrito Federal, que subsidia parte del transporte público en el metro. Aparicio III destacó la necesidad de que se renueve el parque vehicular, pues la mayoría de las unidades opera en malas condiciones. Entonces, verse con realidad el estudio que está hecho para que se renueven las unidades de transporte y la gente viaje segura. Dijo que una vez escuchadas las propuestas del agente, se darán a conocer al Pleno del Poder Legislativo para su análisis. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.